...sume y mucho de ser hijo predirecto de esta tierra. Ahí estamos en directo, Cristina Aguil ya con él. Muy cerquita, muy cerquita lo tenemos ahora mismo, Paz, afortunados. Nosotros, oye, de asistir a este estreno del tercer musical de nuestro embajador de nuestra tierra, Antonio Bandera. Ojo, porque ahora mismo lo que estamos asistiendo, precisamente, pues como nos gusta a nosotros, Paz, colarnos en este fotocall, ahí tienes a parte del elenco de este tercer musical de Tocando Nuestra Canción y vamos a robar a Antonio Bandera, ya faltaría más. Vamos a ir para él, ¿qué tal, chicos? Estamos además con la protagonista, María Adán, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a Málaga, a tu tierra. Mi tierra, bienvenida por segunda vez, sí. Por segunda vez. Antonio, por favor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Era mentira como Málaga te está recibiendo hoy para estrenar. Sí, con mucho calor, ha pareado el tiempo con mucho calor, pero ese calor espero que también se traslade a la sala. Después, dentro de tres o cuatro horas, esto tiene que estar muy calentito. Ojo, porque hemos estrenado muy pronto el bochorno, ¿eh? Sí, pero ha sido el primer día, en realidad. Bueno, ¿qué datos más? ¿Qué datos más? No, veníamos muy bien, ¿verdad? Veníamos bien, ahora dentro del teatro se está muy bien. Por eso la gente tiene que venir al teatro, porque dentro del teatro está fresquito, se pasa muy bien. Bueno, Miquel, por favor. Miquel Fernández. ¿Qué tal? Que nos dé presentado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son los dos protagonistas de este último musical de Antonio Bandera. Antonio, que me han dicho que es amor y humor en los tiempos que corren. Ojo, ahí es nada. Sí, y hay más cosas. Pero sí, básicamente es humor y una relación romántica muy hermosa, en un contexto, además, muy interesante. Casi es un homenaje a unas ciertas películas de las que ya le hemos perdido la pista, pero que a mí, a la gente de mi generación se quedaron ahí metidas, ¿no? Irma la Dulce, el apartamento. Ese tipo de escritores norteamericanos que hicieron dos décadas probablemente las más gloriosas de la comedia romántica norteamericana. Nos va a sorprender, nos va a emocionar. Sí. Sí, y hemos tenido la experiencia ya cuando hemos enseñado el show con público, aunque hoy es el estreno, ya hemos tenido la experiencia de tener el teatro casi lleno, de que la gente se emociona, efectivamente, con la historia de amor y se ríen mucho, sobre todo eso. Ojo, porque María está encantada también, evidentemente. Cuando Antonio te dijo, vente, que te quiero de protagonista, ¿no te lo pensaste? Le dije que no, imagínate. No, feliz, claro, feliz de repetir. Estuvimos aquí con Company y la experiencia fue tan maravillosa que cuando me lo dijo, no me lo pensé. Aquí estoy, feliz de la vida. Además, como dice Antonio, es un musical muy divertido, nosotros lo pasamos muy bien. Y yo creo que es eso, como nosotros lo pasamos tan bien, creo que por eso yo creo que se contagia el público. Oye, pero habrá anécdotas graciosas también, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esos ensayos, Miquel? Han pasado muchas cosas. No sé, yo soy fatal siempre para contar anécdotas, pero lo que te puedo decir es que el proceso ha sido duro, trabajoso, pero muy, muy gratificante y muy bonito a la vez, porque tener a Antonio como director y tener a María como compañera es de lo mejor que te puede pasar. Y es muy bonito porque... Son los ensayos también. No reímos mucho. No, no, no reímos muchísimo. Bueno, una arriesgada también la puesta en escena. Me han dicho, estamos por todo lo alto, Antonio. Bueno, no abandonando, digamos, la disciplina teatral clásica. Sí que es cierto que dejamos que penetren las nuevas tecnologías, pero lo hacemos tratando de domarlas, de domesticarlas y de meterlas dentro del espacio teatral. Es un espacio muy mágico, lo ha sido durante 3.000 años y no queremos cambiar eso. Yo estoy a favor de las tecnologías, naturalmente, pero también tiene muchísimos peligros y tiene muchos peligros en nuestra profesión, en el mundo del cine y la televisión, donde de repente se pueden hacer cosas increíbles y se van a poder hacer más en el futuro donde no está la verdad completamente asegurada. En el teatro sí. En el teatro la verdad sí está asegurada porque son los actores y el público y no hay nada en medio. Aquí se canta además en directo, la orquesta está en directo. Desde los inicios del Teatro del Sojo nosotros agarramos ese compromiso y no lo vamos a soltar. De hacer los musicales, sí, pero como creemos que se deben de hacer. Y con la palabra teatro, muy grande, siempre delante del musical. Antonio, yo no me quiero ir sin que le mandéis todos un beso enorme. Andalucía, tu tierra te está viendo ahora mismo. Estamos en Andalucía, directo Canansur. Todo vuestro a la cámara, porque hay que venir a ver tu musical. Lo tiene muy fácil, claro, venirse para Málaga al Teatro del Sojo a ver un musical tiene que ser parte de la rutina de los andaluces todos los años. Porque además les aseguramos eso todos los años. Os esperamos, os esperamos a todos y que vengáis y disfrutéis tanto como lo hacemos nosotros. Pues nada, junio y julio, dos meses tenéis para venir, así que todo es para acá. 150 minutos además de risas aseguradas, de emoción asegurada y ese beso de Antonio Bandera. Olé, gracias. Yo me quedo aquí con ellos para que enseguida volvemos. Enseguida volvemos, muchas gracias. Nos ha recibido Antonio Bandera como siempre.